Tres meses de prisión preventiva, tiempo para que investigue la justicia qué es lo que ocurrió en ese hecho aberrante de violencia registrado hace muy poquitos días nada más en nuestra ciudad. Vamos a otro tema preocupante, tiene que ver con estas elevadas temperaturas un tiempo de verano, vecinos de las fracciones 14 y 15 han denunciado la falta de agua. Hay problemas, hoy se manifestaron frente al Consejo Deliberante, están ocupando terrenos que hace 8 años le habrían sido otorgados por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en custodia, tienen instalaciones precarias para el abastecimiento de agua y hoy se registran muchos problemas. Bueno, acá en el barrio Fracción 14 Prima, hace 20 días que estamos sin agua más o menos, 18 o 20. Esto ya lo venimos viviendo hace años, el año pasado estuvimos 3 meses sin agua, yo estoy hace 2 años acá, hay vecinos que están de antes que dicen que ya lo vienen pasando hace 5 o 8 años. Es un servicio básico para todos, todos tenemos hijos, es vital y no lo tenemos. ¿Cuántos son los vecinos que viven aquí en estas fracciones? La verdad no sabría decirte el número, pero... Son como 6 manzanas. 6 manzanas más o menos somos, más de 100 familias. ¿Desde cuándo que empezaron con estos problemas? Hace 20 días atrás que no sale ni una gota de agua, ni una. ¿Cómo hacen para bañarse, para asearse, para comer? Familiares, vamos de familiares a bañarnos, a buscar bidones, yo tengo que bañar a mis hijos con bidones, así no es el tema. Que vengan y solucionen el problema, o sea, los vecinos ya no dan para más, ya ha pasado mucho tiempo. Esto no es solamente hace 20 días, esto es hace 8 o 9 años desde que entregaron los terrenos es el problema. Y cada vez va a ser peor porque vienen llegando más vecinos, hay gente enferma igual, que está sin agua, y ese es el problema de acá. Si bien llega el agua, pero no tiene presión, no podemos llenar los tanques, es imposible de conseguir agua. Todavía tenemos agua de manguera, necesitamos que se termine la obra o que nos digan cómo está la obra, yo no sé con el temporal cómo quedaron la obra que hicieron. Bueno, queremos que se termine la obra y que nos pongan el agua como corresponde. Hay familias que no tienen en qué llenar el agua, no tienen tanque, entonces tienen que acarrear en bidones y no está bueno que cada familia de escasos recursos no tenga agua y viva sin agua, y no se puede vivir sin agua. Y no tenemos también el servicio de cloacas, es otro problema que tenemos, sumándole el del agua. Y bueno, la cooperativa nos hizo millones de promesas que nos iban a solucionar, que nos iban a cambiar las mangueras, que nos iba a regularizar la situación, pero hasta el día de la fecha no tenemos ninguna respuesta al problema que es bastante crítico del agua y todos los años es el mismo problema. No tener servicio de cloacas y sumarse en agua. Estamos viviendo una situación de contaminación ambiental bastante crítica, podemos decir, y aquí viven familias con muchos chicos. Gracias. Gracias. Gracias.